¿Protegen los hipopótamos su territorio como los suricatas y los peces? ¿Qué forma inusual utilizan las arañas pavorreal para llamar la atención de las hembras? ¿Qué son las relaciones comerciales en el mundo animal? Ahora lo aprenderás. En este episodio te mostraré los momentos más tensos e interesantes con animales. Batalla de hipopótamos Sí, como ya te habrás dado cuenta, propongo empezar exactamente con la lucha de dos grandes animales. Estoy seguro de que si no les muestro este video y les pregunto cómo de épico creen que será, mucha gente dirá que todo estará dentro de lo normal y no podrá sorprenderles. Por desgracia, este tipo de idea errónea está muy extendida entre la gente. Prestamos muy poca atención a los animales clásicos y nos olvidamos de quiénes son los verdaderamente peligrosos. Los hipopótamos, como te darás cuenta, son exactamente de este número. Mira cómo abren la boca y no pasaría nada si solo fueran enormes. Además de todo, la mordedura de estos monstruos tiene un poder insano. Por algo, el hipopótamo personificaba a ciertas deidades. No sé, mira estas imágenes y me dejan sin aliento. Dame un like si a ti también te asombra el poder de este animal. Por cierto, no solo la gente del pasado le mostraba respeto. Nuestros contemporáneos que viven en el hábitat del hipopótamo también se comportan de forma extremadamente respetuosa con él. Este gigante es considerado el amo de África, que solo puede morir por problemas de salud o vejez, por algo llamado al hipopótamo el amo de África. Estos animales son extremadamente territoriales y no están dispuestos a perdonar errores a encuentros fortuitos. Su piel, indestructible, más de una tonelada de peso neto, enormes dientes y una velocidad impresionante. Todo esto hace de los hipopótamos una de las criaturas más fuertes. No tolerarán ninguna invasión de su territorio y, desde luego, ninguna agresión a sus parientes. Si un hipopótamo recibe la más mínima mirada de otra criatura, saltará inmediatamente de su asiento y se enfrentará a él. Además, los hipopótamos siempre están en forma, por lo que sus posibilidades de ganar la batalla serán máximas. Su secreto es que los machos se pelean con regularidad. Averiguan quién es el más grande y fuerte de su manada y, en consecuencia, quién será considerado el líder. Según los científicos, esta lucha no se apaga, ni siquiera después de elegir al líder, porque tienen un temperamento muy fogoso. Sarcástico cabeza hueca Así se llama la siguiente criatura de la que vamos a hablar. Se trata de un sarcocéfalo de la familia Chenopsidae, que crece hasta 30 centímetros. Se puede encontrar en el Océano Pacífico Oriental, frente a las costas de Norteamérica, desde San Francisco hasta Baja California. Sin embargo, después de ver este video, no estoy seguro de querer buscarla. El video muestra un cabeza de fleco sarcástico que se defiende de un pulpo descarado. A continuación, se protege contra otro pez con la misma facilidad y sin esfuerzo. A pesar de que estos peces son bastante pequeños, tienen el deseo de defender su territorio natal a cape y espada. Según los expertos, esto puede deberse a su principio de caza. Estos depredadores atacan casi cualquiera, salen victoriosos de la pelea y solo después deciden si pueden comerse a la criatura. En la época de aparcamiento, su agresividad es ilimitada. Los machos atacan a sus congéneres, atacan a toda persona que encuentren. El pez lo necesita para parecer el más fuerte ante una hembra. Es muy probable, por cierto, que en nuestro video hubiera una batalla por el territorio y un elemento de lucha por la hembra. Estos peces suelen encontrarse a profundidad desde 20 metros o más, pero si los ves en aguas poco profundas, aprenderás que es mejor no meterse con ellos. Lucha por el corazón de la mujer Creo que estas tres palabras describirían perfectamente lo que ocurre en el siguiente video. Estamos ante dos marmotas desesperadas que luchan entre sí por el bien de una hembra que observa la pelea desde la barrera. No había tiempo para elegir un lugar adecuado para la refriega, así que decidieron pelearse en plena carretera. Para nosotros, los humanos, la pelea puede parecer ridícula, pero, de hecho, las pasiones en ella estaban en ebullición. Es una pena, por supuesto, que el final de esta historia se quedara en nada. Los machos nunca descubrieron quién era más fuerte. Una moto pasó junto a las marmotas y dispersó a los animales en distintas direcciones con el ruido de su motor. El autor del video aún no ha publicado la segunda parte de la batalla. A veces, los animales se meten en cualquier pelea sin pensarlo mucho, pero en un futuro pueden ser sabios y enfriar su ardor, analizar la situación y no involucrarse en una pelea que podría ser la última. Esto es exactamente lo que le ocurrió a este coyote que se encontró con un oso. El grande salió de detrás de la casa y puso al coyote en una posición comprometida. Parecía que iba a buscar comida en la zona, y aquí estaba otro depredador, obviamente más fuerte. Habría sido posible, por supuesto, atacar al oso e intentar agotarlo. Sin embargo, era muy arriesgado y el coyote decidió retirarse. Por cierto, aparte de la tensión entre los animales, ¿te imaginas la cara del dueño de la casa que vio esta grabación? Ese momento en el que te das cuenta de que en mitad de la noche, mientras duermes plácidamente, pasa un oso hambriento y un coyote igual de hambriento. Y no creo que todos sean depredadores peligrosos en el vecindario. Pero vamos, que el hombre mismo eligió una casa cerca del bosque, que se las apañe. Y vamos a ir más lejos y fijarnos en un cuervo extremadamente molesto. Al cuervo no le gustó que unos patos se pasearan por su territorio natal, donde todos los días cobre el tributo de la gente. El cuervo ni siquiera prestó atención al hecho de que se trataba de una madre con sus cachorros. No voy a hablar del instinto maternal y de las cosas maravillosas que puede hacer. Ya lo sabrán de sobra. Así que veamos sus divertidas peleas e intentemos entender a qué viene tanto alboroto. Sí, la relación entre patos y cuervos no es la mejor. No es el caso de la rodilla gruesa de agua que hizo una alianza aparentemente imposible. Su colega es, te sorprenderá saberlo. ¿Un cocodrilo de verdad? La cooperación mutuamente beneficiosa es genial, pero solo los humanos parecen conocerla. Los animales no pueden entenderlo, ¿verdad? Si tú también lo pensabas, te voy a sorprender. Sí pueden. Aquí tienes un pájaro emplumado que se ha hecho amigo de un cocodrilo. Puede parecer que no tienen nada en común y que no pueden ayudarse mutuamente. Sin embargo, no es así. De hecho, los cocodrilos de agua son niñeras de primera clase que acogen con gusto bajo su ala cariñosa tanto a sus propias crías como a extraños. La época de apareamiento de estas aves y la de los cocodrilos coincide con la estación seca. Ambos miembros de la alianza también ponen sus huevos al mismo tiempo. Cuando la hembra del cocodrilo hace su nido, el pájaro le lleva el favor y pone un par de huevos en un pequeño agujero cerca de los del cocodrilo, pero el reptil ni siquiera intentará engullir a los polluelos. Y eso es porque ahora hay un pacto entre las dos mamás. A partir de ahora, la reptil gigante protegerá a los birdlings como si fueran suyos. Ningún enemigo importante podrá acercarse a ellos. Y si el cocodrilo necesita alejarse en busca de comida o agua, será sustituido por una nave emplumada. A su vez, también cuidará de sus crías y las del cocodrilo. Sí, por supuesto, el agua gruesa a rodilla no inspira el mismo miedo que un cocodrilo. Sin embargo, esto no es necesario. Lo más importante es la justa rabia paterna. Según los expertos, este bebé es capaz de ahuyentar incluso a un monitor de varios kilos. Otro hecho sorprendente es que los huevos de la criatura emplumada maduran varias veces más rápido. Al mismo tiempo, no abandonará a su amiga, sino que seguirá cumpliendo los términos de su acuerdo, hasta que el reptil también incube crías. Ojalá todos los animales de este mundo aprendieran a ceder y encontrar un terreno común. Puede ocurrir que dos compañeros escarabajos se peleen y se ensarsen en una seria batalla. Por ejemplo, la cámara de un amante de la naturaleza captó una emocionante batalla entre dos escarabajos peloteros. El objeto de la disputa, como te habrás dado cuenta, era una bola de una golosina favorita. La utilizaba como recurso y también como viviero para sus larvas. Tal vez sea la importancia de este objeto lo que encendió los ánimos entre los dos insectos. En resumen, la batalla entre ellos fue intensa, y al final, tras un poderoso golpe, aún consiguieron determinar el vencedor. Te molestaré. Estos debían de ser los pensamientos de esta pequeña tortuga que intentaba alcanzar al gato con increíble rapidez y agilidad. Según el dueño, siempre hay un pequeño conflicto entre estos dos. El gato echó a la tortuga de casa, y ahora es esta última la que persigue al gato fuera de su jardín. Si le cuentas a alguien lo que ocurre en este clip, sin pruebas de video, creo que nadie lo creerá. Me pregunto si todavía tienen una oportunidad de arreglar su relación, de empezar a vivir juntos y no pelearse. Si tienes alguna opinión al respecto, no dejes de escribirla en los comentarios. Peleas de gruñones Sí, lo has entendido todo correctamente. Ahora hablaremos de estas hermosas aves de la familia de los Faisanes, el pájaro de su nombre a la conocida característica del macho de perder sensibilidad vigilancia en el periodo de celo. Esto, por cierto, lo aprovechan a menudo los cazadores, pero no hablaremos de cosas tristes. El urogallo es el ave más grande de la familia del mismo nombre, que sin diferencia de sus congéneres por su cola fuertemente redondeada y las plumas alargadas de la garganta. Habita en los bosques de coníferas mixtos y caducifolios de Eurasia. Es fácil distinguir si se trata de un macho o de una hembra. Los formadores son todos hinchados, grandes y con plumas brillantes, mientras que las hembras por el contrario son completamente antiestéticas y grises como ratones. Pero sigo proponiendo volver a la razón por la que se las apoda así. La gente llama al urogallo caballo del bosque. No, el urogallo no galopa por el campo ni ruge. Justo durante el aparcamiento, nuestra ave emplumada emite extraños sonidos de cacareo. Son tan parecidos a los de un caballo errado que los ciudadanos no iniciados pueden tener la impresión de que una manada marcha cerca. En realidad, sin embargo, no debes preocuparte. Lo más probable es que se trate de una competición ordinaria entre las aves. Por cierto, ¿te acuerdas? Dije que durante este proceso pierden sensibilidad y vigilancia. Pues bien, si hablamos en detalle, el hueso craneal del ave simplemente bloquea el canal auditivo y el macho se queda literalmente sordo. El pico permanece abierto todo el tiempo durante el apareamiento. En consecuencia, los sacos de la garganta se activan y hasta que el macho deja de emitir sonidos, no recuperaría la audición. Pero quizá no lo necesite en absoluto. El pájaro será mucho más feliz si una hembra sale a su encuentro después de su actuación. Sin embargo, ocurre que en el lugar de una hembra agradable, hay un macho furioso en el horizonte, que hará todo lo posible por eliminar a un competidor potencial. Los urogallos suelen morir de heridas en tales batallas. Juegos peligrosos No te preocupes, no voy a hablar de la violencia que se produce en las batallas de urogallos. Pasemos a las arañas pavorreal. Estarán más tranquilas. Más tranquilo, ¿no? Empieza bastante bien. Las arañas pavorreal son artrópodos diminutos que se consideran increíblemente peligrosos, pero solo en el marco de otras criaturas pequeñas. A los humanos no les afecta su veneno. Estas arañas de 5 milímetros ven bastante bien, hasta 20 centímetros en la distancia, y siempre consiguen detectar al enemigo a tiempo. Si hablamos de hembras, también consiguen ver a tiempo al macho. Probablemente pienses que al ver a un representante del sexo opuesto, la mujer se arrastrará hasta él, le propondrá que se conozcan y todo irá bien, ¿verdad? Parece el argumento de alguna novela, pero no. Todo es mucho más insólito y, por desgracia, peligroso. Cuando un macho conoce a una hembra, empieza a mostrarle su vistosa barriga. Al mismo tiempo, el macho recuerda todos los movimientos que aprendió en la escuela de danza y se muestra al 100%. Después de eso, la araña se pondrá de pie y rezará, solo para ser respondida. Eres un gran bailarín, porque si no, la hembra correrá y se comerá al inútil. Aunque para ser sinceros, incluso en el primer caso, no todo es muy bueno. Las hembras suelen comerse a sus maridos de todos modos, solo después del apareamiento. Pero no te preocupes, el karma funciona al 100% en su caso. Y después de que la madre ponga sus huevos, muere un par de semanas más tarde. Lo del agotamiento es demasiado grave. De verdad, no como una familia. Sobre todo, no como una familia de suricatas. ¿Quién no lo sabía? Estos simpáticos y compactos bichos son comunes en Sudáfrica y prefieren las tierras más abiertas y desoladas, casi desprovistas de árboles. ¿Quieres conocerlos en persona? Búscalos en las sabanas y llanuras abiertas. Ah, no debería haberte contado esto. Las serpientes venenosas podrían escuchar esta información y usarla para encontrar a uno, o peor, a toda una familia de suricatas. Allá vamos. Mira, una de las serpientes ya ha salido a cazar. Parece como si las suricatas estuvieran condenadas al fracaso porque no pueden hacer nada contra las enredaderas. No tienen garras especialmente afiladas ni dientes enormes, ni, no sé, una piel resistente. Y como puedes ver, tampoco exactamente grandes. Pero no te preocupes, la madre naturaleza ha asegurado a estos animales contra la invasión de invitados venenosos aleatorios. Aunque se les da coordenadas exactas, vendrán y se llevarán una merecida paliza. En primer lugar, las suricatas son una auténtica familia. Animales que nunca abandonarán a sus seres queridos en apuros y lucharán hasta el último aliento. Según los científicos, son criaturas muy organizadas que siempre viven en colonias y comparten responsabilidades. En segundo lugar, las serpientes venenosas no les asustan en absoluto, ya que las suricatas tienen una gran inmunidad a sus toxinas desde que nacen. También son relativamente resistentes al veneno de algunos escorpiones que habitan en los desiertos cercanos. Pero las suricatas no son las únicas famosas por ser muy inteligentes y socializadas. Los elefantes figuran entre los animales altamente inteligentes. Estos gigantes se caracterizan por simpatizar con sus congéneres, realizar acciones colectivas, vivir en familia y cuidar de los más jóvenes. Además, también pueden mostrar compasión por las crías ajenas. Pero no importa los geniales que sean este sentido. Si la conversación gira en torno al estatus del macho dominante, se volverán inflexibles y duros. Es interesante que los elefantes logran evitar una pelea, aunque personalmente pensaba que iba a ocurrir. Según los científicos, estos elefantes estaban terriblemente hambrientos. Y en este contexto, su nivel de agresividad aumentó muchas veces. Es un verdadero milagro que todo acabara tan bien. El ataque de una serpiente y el encuentro inesperado con un animal con dedos de alfiler. Un divertido movimiento de mapaches audaces urracas robots. Un truco con un perro que levita. Y el regreso de una bestia rara. Más adelante verás los momentos más locos con animales captados por la cámara. Empezamos con este curioso clip que te mantiene en el vilo desde los primeros segundos. En el video, se puede ver como un oso bastante grande se acerca a un niño pequeño que va en patinete. Si el animal se hubiera mostrado agresivo, el incidente podría haber acabado tristemente. Pero en su primer lugar, el oso estaba tranquilo. En segundo lugar, un hombre acudió a ayudar al niño e oyentó al animal de vuelta al bosque. El hombre extendió los brazos para parecer más grande al depredador. Es sorprendente que tras esta situación el chico no llorara. No se asustara, no se apresurara a volver a casa, sino que siguiera conduciendo su scooter como si nada hubiera pasado. ¿Has pensado alguna vez qué hacen nuestras mascotas favoritas cuando se quedan solas en casa? Una chica de la siguiente historia, por ejemplo, estaba segura de que su perro estaba profundamente dormido, pero resultó que estaba jugando con calzado. Menos mal que tenía una cámara de vigilancia en casa. Además, no era una simple cámara, sino con una live stream e incluso activación dinámica. Al darse cuenta de que su mascota estaba rollendo el calzado, llamó al perro, haciéndole parar. Entonces se levantó, miró la cámara con su mirada perpleja y se alejó de este objeto afilado, posiblemente en busca de la segunda zapatilla. El héroe de la siguiente historia también fue capturado, no por la gente, sino por un gato amable y responsable. Un mapache se dirigía con precisión hacia la casa. Por si acaso había una entrada en alguna parte para poder entrar y comer algo sabroso. La gente dormía en plena noche, lo que significa que la misión estaba condenada al éxito. Si no hubiera sido por un perro, se trata de un vigilante de cuatro patas. Asustó al mapache con un movimiento brusco y le hizo cambiar de ruta. La bestia callejera no estaba dispuesta a unirse a la batalla. No era estúpido luchar contra un gato en su territorio. Hablando de mapaches y de sus capacidades intelectuales. Científicos de Estados Unidos descubrieron que hay una media de 438 neuronas en los cerebros comparativamente pequeños de los mapaches, lo que los sitúa en un escalón extremadamente alto en lo que respecta a la escala de inteligencia de los mamíferos. Curiosamente, el número de estas neuronas no es el único indicador importante. Había que entender cómo utilizan exactamente su intelecto estas criaturas. Para ello, se hizo una prueba como de costumbre, pero utilizando malvavisco en lugar de la clásica comida. El caramelo estaba flotando en agua, cuyo nivel era demasiado bajo para que el animal pudiera cogerlo. Entonces, los investigadores arrojaron piedras en ella para elevar el nivel del agua y observaron si el animal lo entendía y repetía sus acciones. Como ya habrás adivinado, los mapaches lo entendían todo a la perfección y accedieron rápidamente a las golosinas. Nadie notará nada extraño en el clip del nido. El hombre coge su bicicleta y se va de paseo, mientras que su perro favorito sale de la casa y no le deja salir de alto territorio. Ni qué decir, tiene que no está en su mano negar una petición de su fiel mascota. Por eso se detiene, se da la vuelta y pasa un rato jugando con el perro. Todo suena lógico, ¿verdad? Excepto que no es el anfitrión de los Retrievers, sino un ladrón de verdad. El ladrón tuvo la fuerza y las ganas suficientes para pararse a jugar con este simpático perro. Curiosamente, como decían las personas a las que les habían robado la bicicleta, su perro perdiguero se quedó quieto durante varios minutos y persiguió al ciclista, no para alcanzar al rufián y hacer justicia, sino para pasar tiempo juntos. Escucha, parece ser la señal para los anfitriones de que su mascota carece de cuidado y amor, lo que significa que tienen que hacer algo urgentemente con esto, por su propio bien. Siempre hay que cerrar las puertas, sobre todo si vives en Tailandia y descansas en algún lugar fuera de casa. Después de todo, en este caso tendrás todas las posibilidades de encontrarte con una criatura salvaje. Es exactamente lo que se muestra en el siguiente video de la cámara de vigilancia. La cámara grabó a una astuta serpiente que había detenido a una persona que pensaba salir del edificio. Afortunadamente para el pobre, la reptante se limitó a colgarse de su ropa y no se apresuró a atacar a nadie. Sin embargo, el hombre no se alegró de lo ocurrido y corrió desesperadamente de vuelta al cibercafé, tras derribar a otro hombre y desbarramar varias sillas. A raíz de ello, cundió el pánico. Afortunadamente, ninguno de los participantes en el curioso incidente resultó herido, mientras que el reptil fue capturado y librado en su natural. De hecho, las personas del último video tuvieron una suerte increíble. Incluso diría que fue verdadera magia lo que les ayudó. En un contacto tan vivo y expresivo, la serpiente pudo cambiar al modo de autodefensa y morder a alguien. Pero si crees que la magia no tiene nada que ver con este incidente y que no existe en absoluto, mejor mira aquí. ¿Qué crees que es? La perrita lílica ha dominado el arte de la levitación y ha despegado. Al menos, esto es lo que parece a primera vista. Sin embargo, si se mira más de cerca y se pregunta qué piensa al respecto a la persona que vive en esta casa, quedará claro que solo se trata de una confluencia de circunstancias. La cámara sí que captó al perro, pero uno descansando en el suelo. Es la ropa tendida a la que proyecta sombras. El caso es que todo se fundía con la imagen común, dando la impresión de un objeto levitando. Este video procede de la India. A juzgar por él, no todos los animales respetan las normas y leyes aplicadas para las personas. El mono se acercó al cajero automático y consiguió arrancarle el panel frontal. Sin embargo, lo único que se puede hacer es acusar al gamberro de vandalismo. No fue un robo. El primate ni siquiera lo planeó. Solo le interesaba jugar con un trozo de plástico y eso es exactamente lo que hizo. A continuación, el animal huyó de vuelta al bosque. Hablando de primates, capta dos o tres datos curiosos sobre ellos. Dicen que algunas especies de chimpancés son tan parecidas a nosotros que, en teoría, podemos utilizar su sangre y transfundirla a las personas y viceversa. Hay primates como los monos aulladores. Podemos oírlos llorar a varios kilómetros de distancia. Y lo que es más, si se ve bostezar a un primate, asegúrate de que no pierdas su fuerza y no se apresure a dormir. En la mayoría de los casos, el bostezo es señal de mal humor o irritación. Los científicos suelen comentar fácilmente los videos, sobre todo si están relacionados con animales. Al fin y al cabo, sabemos mucho sobre ellos. Pero ¿qué podemos hacer si las cosas que vemos contradicen la información que tenemos? Los científicos saben que el lobo de Tasmania se extinguió hace mucho tiempo. Sin embargo, el siguiente video se filtró en internet. Un grupo de expertos en naturaleza salvaje tomó estas instantáneas en el estado australiano de Victoria en 2014. Dejaron una cámara para pasar la noche justo en el camino. Por la mañana vieron algo que nadie esperaba ver. Una misteriosa criatura corría delante de la cámara con un gran parecido al lobo de Tasmania. Probablemente se habría salido con la suya, pero el lobo de Tasmania se extinguió en los años 30 del siglo pasado. Puede ser que los científicos se hayan equivocado y las criaturas de esta especie sigan totalmente vivas. Sea como fuera, con el lobo de Tasmania solo el tiempo lo demostrará. De momento veamos otro curioso video, esta vez con un ciervo que todos conocemos. Este simpático animal con cuernos vino a la tienda de caramelos de Washington, recorrió con precisión dos puestos principales, olió escoceses de mantequilla, cogió un par de ellos y se marchó. Como dice la dueña de la tienda, no siente pena por los caramelos. Es más, se alegrará si el ciervo vuelve a visitarla. Hablando de ciervos, ¿sabías que cada año se les cae la cornamenta y luego se les vuelve a crecer? Las astas de los ciervos jóvenes están cubiertas de piel y pelo. Sin embargo, mientras crecen la piel se seca y se desprende. Precisamente por eso, los ciervos con cornamentas en desarrollo las frotan contra los árboles. Uno de los ejemplares más pequeños de la familia de los cérvidos es el pudú. Su cuerpo mide entre 80 centímetros y 93 centímetros de largo y no pesa más de 10 kilogramos. Por desgracia, su pequeño tamaño no juega a su favor y no le ayuda a escapar de los ataques. Al contrario, debido a tales dimensiones, son extremadamente fáciles de cazar. Por lo tanto, el pudú está ahora al borde de la extinción. Pido a las personas de nervios débiles que se aparten de la pantalla. A continuación tenemos un video que muestra la forma de cazar de los depredadores más peligrosos del presente. Un enorme gato salvaje. Sarcasmo. Planeó atacar a la cámara que lo filmaba y activó el modo de disfrazarse. Pero en serio, ¿cómo es posible ser un gatito tan bueno? ¿Alguien me lo puede explicar? A pesar de toda la belleza y ternura de la mascota anterior, puedo entender su disgusto con la cámara. ¿A quién le gusta ser siempre observado? El perro del siguiente video demuestra lo mismo. El pastor alemán vio que era filmado por una cámara demasiado curiosa. Era de mala educación romperla. Por eso la inteligente mascota actuó de otro modo. La perra puso un juguete de peluche justo delante de la cámara y bloqueó así la visión. Ni dañó el objeto del anfitrión, ni se molestó ella misma. La mascota hizo un buen trabajo. Curiosamente, otra cosa sería que no se viera nada en la cámara de vigilancia, la cual no es tan grave. Es mucho más triste cuando miras la grabación y ves una mirada de abejas. Al parecer, estas criaturas territoriales decidieron invadir toda la casa. En honor a la verdad, yo no me habría preocupado en el lugar de esas personas. Al fin y al cabo, como han descubierto los científicos, las abejas no son tan temibles como las vemos. El veneno de las abejas resulta ser capaz de destruir el VIH y aliviar el dolor si se padece artritis. Por este motivo, no tienen prisa por asustar a nadie. El caso es que las abejas tienen muchos problemas. Trabajan duro con regularidad. En las estaciones más frías, pueden vivir hasta nueve meses. Sin embargo, en verano, cuando tienen que dedicarse por completo a la fabricación de miel, los insectos rara vez viven más de seis semanas. En el sentido directo de la palabra mueren de agotamiento. Puedo decirte más. Cada abeja tiene su propia tarea en la colmena, de la que ella sola se va o varios ejemplares definidos son responsables. Las abejas pueden ser espías, guardianas, funerarias y las que producen miel. Cada tipo de trabajo requiere una química cerebral específica, lo que les permite realizarlo con eficacia. Cuando cambian la tarea, las abejas productoras de miel que realizan una gran cantidad de trabajo, alteran la composición química de su cerebro para adaptarse a un nuevo tipo de actividad. Basándose en las palabras de los científicos, su habilidad llegó hasta tal punto que cuando las abejas envejecidas hacen su trabajo diseñado para especialmente más jóvenes, su cerebro no envejece y, al contrario, se rejuvenece. Imagínate lo mucho que podría cambiar el mundo si la gente adquiriera conocimiento sobre esta cuestión y fuera capaz de tomar prestada esta habilidad para sí misma. De hecho, la vida en el mundo animal no es tan aburrida como podemos imaginar. Esto se refiere no solo a las abejas multifuncionales, sino también a los mapaches. La madre mapache, por ejemplo, debe tener en la cabeza un montón de cosas solo para trasladarse con éxito y sin sorpresas a otra casa. Este proceso es tan difícil para ella porque es una madre soltera que tiene que cuidar de varios mapaches pequeños simultáneamente. Uno se perdió, otro se cansó. Bueno, ya lo sabes. A pesar de todas las dificultades, la madre de este video consiguió superarlo. Espero que todo haya ido mejor después. Otra cosa es ser una ardilla soltera. No te preocupes por tu descendencia. No tienes que cuidar de nadie y no cambias de domicilio. En esencia, tu vida gira en torno a comer diferentes manjares que encuentras en las casas de la gente. La ardilla de este video encontró una bolsa con cosas apetitosas y no pudo pasar del largo. Es curioso que cuando la gente vio que alguien había metido la nariz en su bolsa, pensó que era obra de un ladrón habitual. Salvo que la cámara de vigilancia demostró que difícilmente se podría acosar a alguien de robo. Fue culpa de una ardilla salvaje. Tras acercarse a esta maravillosa bolsa, la bestia no solo merendó, sino que se llevó algo como provisión. Curiosamente, para esta criatura es muy importante hacer el mayor número posible de pasteles secretos. Y es que estas criaturas suelen olvidar dónde escondieron la comida. En un día, una ardilla puede procesar y esconder más de 100 conos, que le proporcionarán alimento para tres meses. Muchos sabrán que estas bestias son perfectas para cascar nueces. ¿Pero sabías que no solo puede romper nueces, sino también cables eléctricos? En Estados Unidos, las ardillas provocaron un descenso del índice bursátil de altas tecnologías NASDAQ, tras cortar la electricidad en la Universidad de Alabama. Y es que estos animales suelen afilarse a los dientes contra las ramas. Sin embargo, no distinguen una placa de un cable. Esto es lo que provocó los cortocircuitos. Veamos ahora un bulldog travieso que descansa bajo el sol en algún lugar de Carolina del Norte, Estados Unidos. Aquel día hacía un buen tiempo, y el ambiente también era bueno. Sin embargo, algo faltaba. Algo de diversión y empuje. Deseoso de corregir esta molestia, el bulldog se armó con una manguera de agua y se ha hecho su amiga Matilda. Es interesante saber si la hembra estaba tan descontenta con lo que estaba ocurriendo. ¿Planeaba vengarse de él? Si estás dispuesto a ayudarla y ya se te ha ocurrido un plan traicionero, compártelo sin falta en los comentarios. Espera, ¿alguien dijo un plan traicionero? Si quieres ver verdaderos maestros en materia de traición, recurre a estas hurracas. La cámara de vigilancia instalada en la casa de unos vecinos en Sydney grabó una escena del crimen muy inusual. Resulta que las hurracas penetran en la casa de vez en cuando. Como se puede ver, vaciaron rápidamente los cuencos y comprendieron que allí se podía encontrar suficiente comida. Me alegro que uno de los espectadores comentara este registro escribiendo que reconocía a estas hurracas. ¿Qué tenemos por ahora? ¿Hay un grupo de hurracas más inteligentes trabajando en Australia? ¿Qué podemos hacer con ellas? He comprendido que hay que dotar a cada casa de tal defensa cuadrúpeda. Este gatito, a pesar de una grave diferencia en las dimensiones, estará listo para atacar a cualquiera que encuentre su lugar en su territorio sin permiso. Incluso si es un repartidor como en este clip, si no hubieran avisado al gatito, si nadie le hubiera pedido el pase, el intruso lo habría conseguido. Escapar del Puma Imagínense en la piel del autor de este video. Estás paseando por algún hermoso bosque, donde florecen árboles de diferentes colores brillantes, admirando a la madre naturaleza y accidentalmente te fijas en un pequeño gato en algún lugar a lo lejos. Parece que no debería pasar nada malo, pero en cuestión de segundos aparece su madre junto a él y no quiere arriesgar la vida de sus crías. ¿Cómo podía saber en qué propósito caminaba por aquí el hombre? Por eso el Puma empezó a perseguir al tipo durante varios minutos, sin quitarle el ojo de encima y tratando de asustarlo con ataques punzantes. Afortunadamente para el hombre, al final todo salió bien. El animal le dejó en paz. Pero como dijo el tipo más tarde, fue sin duda una experiencia que recordaría el resto de su vida. Debía de hacer mucho tiempo que no le temblaban las manos de miedo. Como la gente le escribió más tarde en los comentarios, la gente se encuentra a menudo con Pumas en esa zona, por lo que caminar allí solo sin ninguna protección fue una decisión imprudente que podría haberle costado la vida. Es poco probable que hubiera podido escapar del Puma, que corre a velocidades de hasta 80 kilómetros sobre hora, mientras salta 3 metros de largo. No creía en su suerte. Un hombre se fijó en una ardilla que corría cerca de él y decidió darle de comer. La ardilla olió enseguida las deliciosas nueces y corrió hacia él sin miedo al contacto humano. Resultó ser una decisión acertada. El hombre no quería hacer daño a la ardilla, y a cambio le proporcionó una experiencia inolvidable de alimentación. Después de todo, en algún momento el animal se quedó inmóvil. Fue como si la ardilla se hubiera dado cuenta de que había un depredador gigante detrás del hombre. Me pregunto por qué lo hizo el animal. ¿Qué opinan ustedes? Si alguien tiene alguna idea al respecto, que la comparta en los comentarios. Un oso en la cola El siguiente incidente tuvo lugar en un bosque de Eslovaquia. Dos amigos iban en bicicleta cuando, de repente, uno de ellos fue perseguido por un oso de verdad. El oso era muy grande y nadie sabe qué habría pasado si hubiera alcanzado a los chicos. Quizá el atleta no batió un récord mundial, pero seguro que aumentó considerablemente la velocidad para alejarse del oso. Afortunadamente, el oso no intentó perseguirlo durante mucho tiempo y muy pronto cambió de rutis adentró en el bosque. Los amigos cabalgaron en un trecho más y solo cuando estuvieron seguros de que no se veían amenazados, se detuvieron para recuperar el aliento. Me pregunto, después de una visita tan inesperada en plena carretera, ¿seguirán circulando por esta zona? Me parece que son precisamente estos casos los que dan lugar a fobias en el interior de las personas. Molesto Por otro lado, ¿por qué tener miedo de todo? De todas formas, los problemas pueden venirte de donde no te lo esperes. Aunque no te muevas de ninguna manera y no llames la atención, puede caerte encima algún problema, como una serpiente peligrosa. Un hombre aficionado a los blogs decidió grabar un video para sus seguidores cuando de repente le paró una serpiente. Al parecer, se trataba de un molesto de su canal que no quería que se publicara nada de él. A juzgar por los comentarios del autor, no sufrió ningún daño. La serpiente solo la asustó ni siquiera quiso perseguirle después. El propio hombre cambió de lugar y ya no filmó nada bajo los árboles silvestres. En general, a juzgar por los videos de internet, a las serpientes les gusta asustar a la gente, hacer que entren en pánico. Hay aquí otro video en el que una criatura rastrera intenta atacar a un hombre en plena carretera. Al menos el autor del video lo presenta así. De hecho, las serpientes nunca atacan a la gente sin una razón. Simplemente no les interesamos. Solo pueden atacarnos si representamos un peligro para ellas. Así que mantente alejado de las criaturas rastreras. No hagas movimientos brucos como esta chica del video y nunca, te tocará ninguna. Ya sea una inofensiva serpiente no venenosa o incluso alguna loca serpiente tóxica. Por cierto, para que lo entiendas, se considera que la serpiente terrestre más venenosa del mundo es la Taipan del interior. A pesar de ello, no se conocen víctimas mortales por su mordedura en humanos. Y ello, a pesar de que su toxina es unas 180 veces más potente que el veneno de la cobra real. De media, una serpiente produce 44 miligramos de veneno, suficiente para matar a 100 personas o 250 mil ratones. Pero incluso estas poderosas criaturas saben que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Por eso no se abalanzan sobre cualquier persona que encuentran y solo utilizan el veneno en defensa propia. Eso es todo, deja un like y suscríbete al canal.